Hola, qué guapa. El objetivo se está moviendo en su auto. Vámonos, que se nos pelan. Derecho. Vámonos, que se nos pelan. Vámonos, que se nos pelan. Vámonos, que se nos pelan. Yo ahora no necesito tanto. Logré pagar el vestido de mi ajeada y la música de su fiesta. ¿Estás adelantado o qué te pasa? Estamos hablando del dinero gordo, tanto que en una de esas hasta me retiro. Buenos días. ¡Camilo! Hermano. Qué gusto verte. Vuelo a lo alto para que no te escuchen. Debo de reconocer que eres muy productivo en el negocio, Camilo. No hay chava que se resiste a un guapo con encanto. Surtido con mercancía de calidad. Despejado a la izquierda. Despejado a la derecha. Despejado a la derecha. ¡Vamos! Despejado a la derecha. las calles como si fueras un vulgar narcomenudista, nosotros tenemos categoría. Tranquilas, tranquilas. Cuatro personas hay en la casa. Una, dos. ¿Cuánto es el tema? Dos. ¿En qué parte está? Quítale la mano. En la sala. Dos objetivos en la sala, a la derecha de la casa. Te digo, Renato, mi debilidad son las chavas de preparatoria. Y además de hacer buen negocio con ellas, también las conquisto suministrándole nuestros dulces. ¡Alta policía! ¡Al suelo! Tranquilos, chicos, tranquilos. No están tratando con la gentuza a la que están acostumbrados. Guarda silencio. Cualquier cosa que digas podrá ser usada en tu contra. ¡Y obedece! Expúsenlos. ¡Sáquenlos! A buscar el tesoro, Benítez. Entendido, Medina. Ni se te ocurra. Un peso que haga falta y lo vas a lamentar. Tú y tu familia. Ya sáquenlos de aquí. Fuera. A buscar el tesoro. Sí. Ustedes dos, con sus compañeros. Ayúdenlos. Bueno, rápido. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estabas, tesoro. Treasure. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!